Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa actriz, conductora y modelo se viste de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. El año pasado estuvo internada por COVID y sufría de problemas respiratorios. En la tarde del sábado, una noticia sacudió a la familia Sabatini, Fulop, Betty Garofalo Sabatini, la mamá de Osvaldo y Gabriela Sabatini, dejó este mundo a sus 81 años. La mujer sufría problemas respiratorios desde hacía algún tiempo. El desenlace fue anunciado por su nuera, Katerine Fulop a través de sus Instagram Stories. Mami Betty. Así te quiero recordar mi eterna Peter Pan. Hoy me tocó leerte antes de tu partida la despedida de una de tus nietas. Te describe perfecta, nada más que decir. Te amaré siempre Betty, escribió Kati. Hola Abu, soy Ori. Sé que no me puedes ver ni escuchar, pero estoy segura de que si puedes oír la voz de mamá o papa leyéndote esta cartita. Quería decirte que por más que yo sé que este momento te da mucho miedo, vos y yo sabemos que a una persona como vos, deberían haber muy pocas cosas que le muevan el piso. A pesar de todas las cosas que te pasaron a lo largo de tu vida, siempre fuiste fuego por dentro, tanto que siempre que te miré, pensé, me encantaría ser como ella cuando sea grande, agregó en su conmovedor posteo con la carta. Y siguió, me acuerdo que hace un tiempo hablando por teléfono me dijiste que habías sentido que pasaste gran parte de tu vida reprimida, por los demás, por el mundo, por todo. Y recuerdo que yo automáticamente pensé que eso era imposible porque en mis ojos y en los de todos los demás veíamos otra cosa, a otra mujer, una mujer fuerte, independiente, luchadora, admirable, amorosa, compasiva. Ojalá te hubieses podido mirar con nuestros ojos, porque te aseguro que si lo hacías, todas esas voces internas que sé que tenías, hubiesen desaparecido, si hubiesen espantado. A pesar de no poder estar ahí ahora para darte un abrazo y decirte todo lo que te quiero, siento que más allá de los kilómetros, estás cerquita mío, porque estás adentro mío. Estás adentro de todas las personas que tocaste durante tu vida. Además, unas horas antes, había escrito, Mami Betty, junto con un emoji de corazón partido y una foto en la que se la veía Garofalo Sabatini, sonriente y radiante, junto a sus nietas Oriani y Tiziana Sabatini cuando eran muy pequeñas. El miércoles pasado, la actriz nacida en Venezuela, y recientemente nacionalizada argentina, le había dado una nota a Los Ángeles de la Mañana, el 13. Sobre el final del diálogo con Ángel de Brito y sus angelitas, reveló que su suegra se encontraba en un estado bastante delicado. Ahora estamos pasando por una situación bastante triste y complicada, tengo a la mami de Ova un poco enferma, está internada en mi casa y eso, también, me está quitando bastante tiempo, dijo Caterine. No olvides suscribirte a este canal, y activar la campana, y compartir con tus amigos para que estén bien informados de lo mejor de la farándula. No olvides suscribirte a este canal. ¡Suscríbete al canal!